¡MITRO VERSUS! ¡THE OREVAAAAAAA! ¡Bienvenidos y caballeros! ¡CONSTITUCIÓN ARRIVAAAAA! ¡ARRIVAAAAAAA! ¡TRE! 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 La primera palabra es vida, la mía alzada, la tuya perdida, son las cosas de la vida, pero no te tengo rencor, la vida se trata de terror, pero te entierro la daga, pero con amor ya que somos hermanos, pero es una ilusión esa confusión de la fusión en donde te gano, yo no soy una ilusión, yo no soy un ilusionista, hablamos de estilo, yo soy un perfeccionista, un estilista, veo a mis rivales con el mismo punto de vista, y ahora no tengo un rival si es que hablamos de freestyle, ya que yo tengo rabia, ¿y sabes por qué lo que tengo rabia? Porque pasan los años y su estilo nunca cambia, sale con los streamers y sale con los streamers, pero nitro todos estos años por el representado Chile, pero para batallar compañero he sido necio, no he mejorado tu estilo y pagaste el precio, la escena se mueve y tú no te mueves con ella, y los que se mueven tienen relieves y cuando sueñan, pero hermano te hago un knockout directo, esto es un harmón con todas las palabras, raw perfecto, hago el efecto del mar porque soy mar adentro, me siento como el mar, me enojo, me concentro, soy los reyes de las leyes que te rigen, el momento en que te resuelvo, te devuelvo a tu origen, No puedes hablar de origen si no sabes ni rapear, pesca en la pila y las prepara, en eso eres original, así que mira la verdad, esto si es real, perdón si es que te gano mi hermano y te hago enojar, así es que lo rapeo esto apenas empieza, estoy poniendo al teorema pero encima de la mesa, No agarro pa' el hueveo, lo mío si que es arte, lo tuyo que depende de tu fan de mencionarte, lo mío es rapear, así es que tienes complejo, ya no ves al mejor, ves un pendejo frente al espejo, así es que rapeo, se apaga la pantalla, pero el nitro tiene la velocidad pa' esta batalla, así que será lo mismo, lo hago en el momento, él es el mejor arte, yo el mejor de todos los tiempos, mi rap manifiesta, te manda la cresta, viniste y estoy yo ratón, se te acabó la fiesta, Deja tu falacia, tu me pides perdón, también dame la gracia, oye mi hermano te hago enojar, yo te hago pico, desde que el teorema rima y agarra el micro, la verdad te quebro, no cerebro ni dro, lo de cerebro, esta mierda te va a sonar como resonancia, el país más rapero le da un tiro de gracia, Se prende, nitro, minuto de ataque, vale, constitución, aquí esto se va al carajo, Atenea, ready, estamos listos, nitro, constitución, marito arriba, Y como dice, como es, como dice, como es, y me ayudan con la entrada todos juntos a la cuenta de 3, 2, 1, Amaneno con la entrada los que quieran hacer ruido, los que sientan en hip hop como lo sienten aquí vivo, mi hermano tú eres mi amigo, pero no pienses que por esta mierda ahora yo voy a tener piedra contigo, Ya que vinimos y teníamos mucho enfrentamiento Ya que en cada tarima hay que dar el 100% Ya que voy a dar todo mi talento Y te voy a hacer mierda ahora Por el respeto que te tengo Hermano, tú sabes que ponemos disciplina Raperos que en cada rima te pasas por encima Y adivina tu carrera se termina Te fuiste a Argentina Porque a mí nunca pudiste ganarme en la liga Y ahora si lo van a ver Yo salí campeón y te tocó descender Me fui pa' Colombia porque aquí dos veces gané Tú te fuiste a Argentina porque en Chile te cansaste de perder Y esa es la diferencia No puedes rapear, ya no tienes competencia Tú antes hacías improvisación Pero cambiaste a conversar con el sol Y a decir el son, no te son Hermano, dime qué es lo que era Cuando rapeaba bien, cuando se enfrentaba a teorema Hermano, acaso tú no lo has pensado Este año todo te he ganado Este año y el año pasado Pero compañero, pa' que vos y con el Kaiser Arriba Salimos campeón del mundo Hoy te ora el mano rima y agarra el micro Teorema rima, agarra el nitro y le quita tres puntos Estoy sincero No sabí que es el país más rapero Gracias por el país más rapero Esto es el tiro de gracia El juego se hizo verdadero El país más rapero Y teorema se llama como este hacker Hermano, ando solo en este modo Tiro el hacker Te hablaste, teorema, este modo de acaquera Hermano, en la tribuna Hablo con el sol Te pensaste una Hablo con el sol Pero ahora lo incomodo Porque me convierto en un lobo No tengo luna Porque yo me sé a tu disco Compañero, hace freestyle Nunca te piso Y al nitro si lo respetan Porque en la calle Parece que Hacían la metralleta Pero Hacían una metralleta De verdad Y si te pegas Te entrega Dos pegas Manito Te rimo hasta la mitad Manito Yo tengo la ferocidad Manito Yo si se lo explico Te invito Manito Yo estoy con el nitro Pero yo le enseño la velocidad Vamos a poner orden a esta batalla Porque Constitución Esto es un batallón Esto no se ve todos los días Esto no se ve todos los días Así que Constitución Quiero esas manos arriba Quiero esas manos arriba Mira dicho Arriba Constitución ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? 3, 4, 1 Tiempo Tiempo de 3 De 1 de Juan Viene de la coste Pero yo vengo del cortez Cocodrilo del mono Mi compañero tiene un cocodrilo en el gorro Yo me fumo el nitro Como un pequeñito borro Horror Marro los comentarios Voy a convertir en una micro Esa la fecha de este escenario ¿Cómo? Vos tenía el celular Espartano y Naruto Hermano Te rebano Te gano Y te gano el cubo Me acabo que decir Una ponera de M Eje motor Pero yo soy el jefe Que te disloco Mi compañero en el extracto Hago la ABCDIN Mi compañero en el banco No en el banco BCI Hermano Hago que esta presión Si duela Me siento como este Soy la selección chilena Me siento como Colo Colo Porque vos perdiste Yo soy como Colo Colo Vos no me descendiste Oye Me siento como Colo Colo Lo aplasto con el menique Colo Colo si lo controlo A mi me dicen el cacique Obvio que soy el cacique De la tierra del maullo Me voy pa Argentina A fumarme puros con gaucho Última Estoy jugando mucho Estoy jugando tanto A este no lo escucho Lucho y me lo arranco Yo no me llamo Lucho Soy la tierra de Arauco Obviamente que lucho Porque yo soy un champio Me salió entera buena de verdad Conversando con la tienda Agarrando cualquier weá Hermano me prestáis algo Que tengáis por acá Te estoy llamando a Argentina Pa' que ahora te vayas Y a perder allá Así es que es la verdad Es la verdad que yo lo entreno Si quieres palabras Tú sabes que lo prendo en juego Me acuerdo que el teorema Antes rapeando era bueno Ahora se volvió la mochila Del freestyle chileno Y ahora para que sepas Te enseño de freestyle Porque yo tengo machiaca Hermano tú lo sabes Esto es que te gana Estoy frente de la gente Y te gano en primera plana A un método Que esto sí que suena Y lo estamos grabando Para toda la escena Ven a saludar hermanito Si está terrible buena Este es un video grabado De la muerte de Teorema Si es que lo hago Perdón si es que sueno yo Demasiado pesado Tú ya no tuviste level Ya no te voy a hablar Del menor ni de Red Bull Porque esa mierda te duele Y eso tú no lo has pensado No te hablo de Red Bull Porque tú te has regalado Y la verdad es que tu meta Ya no la has logrado Te di una paliza Y te humillé el año pasado ¡Tiempo! ¡Vale, Gosti! ¡Batallón! 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 Nos vamos con el round de 2 Parte Nitro Hoy el silencio me encantó Automático ¡Ay! ¡Ay, perdón! Nitro, cuando quieras Ok Activa, Demena, activa Muchas gracias por apañarme A todos mis hermanos Y al igual que esa persona A los que me apañan Yo también los amo Sí Tú hablaste de mis temas De mis discos Te salieron buenas prosas Y los temas del Teo Hablemos de otra cosa ¡Jajaja! ¡Dale! Hablamos de mis temas Pero yo tengo poemas Que se han convertido en letras Y vos como lo anterior A ser un arquitecto Porque no te sale perfecto Ni hacer una maqueta ¡Ay! Hablamos de las letras Y no tenís discos tú Y si los tuvierais Serían como los de discos tú ¡Oh, damn! Como los de discos tú Creo que estás equivocado Yo soy un arquitecto Por las estructuras que hago Por cada vez que en la rapeada Yo a ti te gano Tú también eres arquitecto Pero tu rapeo es plano ¡Ay! Mi rapeo es plano No, no es plano Es cartesiano Ya que soy un teorema Y en los números te gano Y si hablamos de los primos Yo te lo imprimo Y no te reprimo Pero te suprimo Mientras te gano ¡Ay! ¡Suéltalo! Hijo, mientras te gano Lo siento Te deprimo Y te reprimo Yo te gano Tú sabes que te exprimo Y te comprimo Aquí temprano Te trato como mi primo Te respeto cual hermano Te trato como mi primo Me respeto cual hermano Soy Teo Yo te suprimo Te mando hacia el otro plano Te suprimo Te suprimo porque soy de los sopranos Y el nitro no es mi primo Lo mando a dormir temprano Lo mando a dormir temprano Me parece muy patético Lo siento Lo sabe rapear No tiene nada eléxico Perdón si lo rapeo Perdón si le pongo mérito ¿Cuántos puntos me dan rapear por esquizofrénico? Yo no soy el quizofrénico Aunque tengo voces imprestas Y lo siento Se cuelan los dioses en mi lengua Yo no soy el quizofrénico Yo no soy bélico Te hablo del léxico Solo pa' que lo tengas Si tú tienes léxico Y no sabes representar Por eso fiesta el micrófono A mi panamá A mi panamá Te va a calar Ni siquiera pude estirar El estilo que te acaso Daré la clase Quisiste tirar el doble Después delante del maestro Te enseño como se hace Te enseño como se hace Pero en la frase No se repite Manito Me hace el doble tempo Pero en la máquina del tiempo Sé que se multiplique Yo con el meñique lo he puesto Manito Tú sabes que yo tengo tanto El doble tempo No hay tiempo No me arranco No me arranco Lo siento mi hermano No le pusiste ni destreza Yo arranco la verdad Tengo habilidad Por eso te arranco la cabeza El estilo suena más pesado Tú sabes que suena de bravo Te arranco Le arranco la cabeza Con el sombrero Así como culao Pero manito Si mi nombre es un equipo Me hace un culado Lo dejo pa'l lado Le pego no jago Así como Liu Kang Hermano En la última torre Soy Shao Kang Kang Perdiste Perkin Soy Gengi Kang Yo le hago No pudiste No pudiste ni disciplina Quieres ser Gengi Kang Ahora tu carrera se termina Quieres ser de culado No le pusiste disciplina Porque te hice un fatality Es mi última rima Última rima Pero el feo Todas las batallas mina Aplasto como cunglado Y este falle rima El trofeo No de las medallas tira Estoy poniendo bombas En la muralla china Tiempo Constitución Constitución a la cuenta de Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y tres Teorema 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 Gracias por ver el video.